La Delegación Municipal de Deportes y la Asociación Deportiva Aficionada han organizado el primer torneo de pádel Estepona Ciudad Europea del Deporte, que se jugará del 8 al 10 de marzo en los polideportivos del Carmen y Cancelada. Las categorías convocadas son masculino, femenino, mixto, junior e infantil, en segunda, tercera y cuarta categoría. Las parejas inscritas recibirán una camiseta conmemorativa de Estepona Ciudad Europea del Deporte y un bote de bolas. A los ganadores se entregarán trofeos y material deportivo. Las inscripciones, al precio de 10 euros por pareja, se podrán realizar hasta el miércoles 6 de marzo a las 2 de la tarde en la Delegación Municipal de Deportes.